Carissa Ectiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que a algunas partes de las Américas se avisó un aumento de casos de COVID-19. En el caso de las muertes también registran un aumento. 1.300.000 nuevos casos de COVID-19 y 4.158 muertes en las Américas. Esto representa un aumento del 13,9% en los casos desde hace una semana. Los casos de COVID-19 aumentaron en las cuatro subregiones de las Américas y las muertes aumentaron en dos. En América del Sur, en un 32,8% y en el Caribe, donde las muertes aumentaron un 13,3%. En Norteamérica, los casos han aumentado un 7,7% en comparación con la semana pasada. Canadá está informando menos casos mientras Estados Unidos y México tienden en la dirección contraria. En América del Sur, ha habido un aumento importante en la incidencia de COVID-19 con casi medio millón de nuevos casos de COVID-19 reportados durante la última semana, lo que representa un aumento del 24,6% en comparación con la semana anterior. El mayor aumento relativo se observó en Bolivia, seguido de Perú. En el Caribe, los casos semanales han estado estables durante las últimas dos semanas consecutivas, pero con un aumento del 3,2% que se observó durante la última semana. Estas cifras sirven como un duro recordatorio de que demasiadas personas siguen siendo vulnerables. Etienne dijo que los países deben continuar vacunando a sus poblaciones y destacó que Nicaragua está entre los tres países con mayor cobertura de vacunación contra la COVID-19 en Centroamérica. De hecho, queda trabajo por hacer para llegar a todos los que necesitan vacunarse. Mirando hacia Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua y Panamá han ido más allá del objetivo del 70% y El Salvador se acerca a este objetivo. En las Américas todavía tenemos 11 países que no han alcanzado el primer objetivo de vacunar al 40% de su población contra COVID-19. Tenemos que acelerar el ritmo de vacunación para proteger a las poblaciones de las peores consecuencias de este virus. Dado que el curso de la transmisión va evolucionando, los países no deben bajar la guardia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.